Mi nombre es Eleazar Hernández y mi esposa es Norma Velasco y nosotros venimos desde Salt Lake City, Utah a estar apoyando a nuestro presidente. Es lo menos que podemos hacer con él. Somos acarreados. Pero somos acarreados voluntarios con toda la voluntad del mundo y con todo nuestro corazón apoyando aquí a nuestro gran presidente y no va a haber otro, nadie que llene sus zapatos. Así es. ¿Y ustedes son originarios de dónde? Yo soy de Jalpa, Zacatecas. Y yo soy originario de Tampico, Tamaulipas. ¿Y desde cuándo que están en Estados Unidos? Pues estamos en Estados Unidos desde que entró Salinas de Gotari, cuando empezó a vender las refinerías que dio el quinazo, pues ahí todo el sur de Tamaulipas se vino para abajo, entonces, pues tuvimos que, tuvimos que buscar otra salida, a buscarle, ¿verdad? Porque pues se nos cerraron las puertas muchísimo y empezamos a batallar y pues, desde ese tiempo estamos en Estados Unidos y ya tenemos planeado regresarnos para nuestro México. ¿Qué cambios han visto en el país a partir del gobierno de Andrés Manuel? Primero, Carlos. Muchos cambios para empezar, por lo menos, sí, sí, soy de Zacatecas, pero en mi pueblo no está la situación como está hacia el norte con el gobierno actual, que es Monreal. Hacia el norte está un poquito más triste, muy desatendido y pues muchas mejoras, incluso cuando nosotros venimos a México, en especial en esta ocasión, en este tiempo de Navidad, hay mucha, mucha más seguridad y no se siente uno más seguro en visitar nuestro México. México, hemos estado en la refinería Tabasco, hemos visitado donde se está construyendo el Tren Maya, hemos andado en todo lo que se está haciendo en nuestro país, a nosotros no nos pueden contar y no nos van a engañar con sus mentiras, que obviamente las dicen en televisión. Nosotros no seguimos televisión, seguimos buena información. Pues la mejora que he visto es que se le ha ayudado a nuestros viejitos. Nosotros pues realmente no estamos ocupando de las ayudas que él está dando, pero el simple hecho de que él atienda a nuestros viejitos es lo mejor.